El presidente de la República, Gustavo Petro, participará mañana en la cumbre migratoria en México. El mandatario colombiano se sumará a los jefes de Estado y de gobierno de 11 países de Latinoamérica y el Caribe, que participarán en el encuentro llamado por una vecindad fraterna y con bienestar, que ésta se efectuará en el estado de Chiapas y tendrá como anfitrión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.